El siguiente tutorial tiene como fin la realización de dos piezas, cada una de ellas con el fin de mostrar una herramienta en específico. La primera es un molde para la fabricación por extrusión que empiecha el Lego. La primera parte consistió en la parte de modelado que de aquí se pueden observar las extrusiones y debidos sketch del proceso. Luego en el proceso de maquinado podemos observar aquí todas las respectivas fases del proceso. El primer proceso fue un proceso de refrentado con fresado. El segundo proceso es un proceso de desbaste en el cual se le utilizó la herramienta de Kvitinil que podemos encontrar acá. Acá se observa que se seleccionaron los cubos del molde. Se coloca en la pista de arriba y se selecciona en estas zonas para que nos haga el proceso de desbaste. Se seleccionan las respectivas velocidades y parámetros de corte para que la herramienta no choque. Se genera y se verifica. Luego se realiza la parte de acabado que esta vez se realiza con la herramienta Fluor & Wall. Esta vez es una operación de acabado de las cavidades que podemos observar acá. Se selecciona el piso de cada una de las cavidades. Para el acabado se seleccionan las respectivas velocidades y parámetros de corte. Se genera y verifica. Para las siguientes partes del proceso se van a maquinar los agujeros del molde. No se van a utilizar las herramientas vistas en clases sino una herramienta sugerida por el tutorial con el fin de que pueda ser utilizada por los compañeros si así lo desean. La primera parte del proceso es cambiarnos de sección. Aquí vamos a encontrar características. Vamos a cambiar estas opciones para que nos mire la herramienta de trabajo. Deseleccionamos esta opción y vamos a buscar Steps. Una vez hecho esto se selecciona None en método y le decimos que nos busque las características. Como esto ya se realizó no nos tiene habilitado la opción OK. Bueno realizado esto nos van a salir todos estos estos Steps. Estos Steps seleccionados. Vamos a dar clic derecho cuando todos estén seleccionados. Le damos crear y le damos seleccionar Meal Drill. Seleccionamos la fiesta de trabajo y le damos OK. Nos van a aparecer todas estas opciones con un signo de prohibido. Se copian y se pegan en esta parte. De manera que nos van a aparecer estas nuevas operaciones. Para realizar la totalidad de agujeros del marzo. Bien, ya por último solo se verifica todo el proceso. Le damos verificar. Entonces le damos una velocidad no tan grande para poder observar bien todas las etapas que se tuvieron en cuenta. Para realizar la fabricación. El desvazte, el acabado. Los agujeros. Y ya. Buñeco Lego. Acá podemos ver el modelado. Pero pues deben saber que para antes de simular el proceso de maquinado entonces debemos hacer precisamente el modelado. Para eso acá tenemos el proceso que se realizó de los respectivos bocetos y extrusiones para poder llegar a esto. Después de tener esto, si procedemos a hacer la simulación de mecanizado, acá en la ventana de fabricación. Y acá podemos observar los procesos que se realizaron para poder llegar a esto. Para esta pieza, para este ejercicio, queremos hacer énfasis en la herramienta multiaxial. Que se va a utilizar específicamente para esta parte de la cabeza, esta superficie, y la de abajo de las piernas. Esta herramienta multiaxial pues consiste, se basa en que trabaja no solo en el eje X, Y, Z, sino que trabaja en varios ejes. En este caso utilizamos una herramienta de cinco ejes. Las ventajas de esta herramienta es que podemos precisamente mecanizar superficies más complejas, más allá de una superficie cúbica o recta como esta. Sino que podemos modelar y mecanizar superficies, como les digo, que requieren mayor trabajo. Entonces, para empezar, antes de utilizar esta herramienta multiaxial, lo que vamos a hacer es un refrentado al molde. Vamos a hacer la remoción de material con estas herramientas, tanto pues del cuerpo como de la cabeza. Acá podemos observar el trabajo que se hace con cada herramienta. ¿Cierto? Y finalmente, con estos tres procesos, lo que hacemos es el acabado superficial, tanto de la cabeza como les dije, y de la parte de abajo de las piernas, para lograr la superficie que deseamos. Y finalmente, pues se realizan los agujeros. Estos agujeros se hacen, pues porque este es un molde de inyección. El objetivo de estos agujeros es que debe existir un molde que se ajuste a este, pues con tal de que en la industria ya, y es como se realiza, pueda hacer la respectiva producción de estos muñecos en masa. Entonces, pues para las operaciones, pues ya sabemos el proceso, en este caso el refrentado, pues acá tenemos que especificar el blanco, la superficie que se va a refrentar, la herramienta, pues que ya sabemos cómo utilizarla. La escogencia de esta herramienta, pues va a depender del avance y la velocidad que necesitemos, del material que vayamos a mecanizar, y bueno, y eso ya está especificado. También debe estar especificado los avances y las velocidades a las que yo quiero trabajar. De la misma manera, pues vamos a seleccionar las herramientas, las especificaciones de velocidades y avances, la selección de las superficies que queremos desbastar en cada herramienta. Estas son el desbaste de las superficies más complejas en mi modelado, el proceso es exactamente el mismo realmente, incluso para mi herramienta multieje, pues también necesito especificar la pieza, la superficie que quiero maquinar, las velocidades y los avances. En este caso, la herramienta que utilizamos para el multieje es una esférica, pues ya que lo que queremos es hacer un finalizado, queremos finalizar la superficie de la pieza, entonces utilizamos esta herramienta, entonces utilizamos esta herramienta, tanto para la cabeza, como para la parte superior de las piernas. Entonces, ahora vamos a observar cómo queda nuestra pieza terminada, la velocidad es alta, pues ya que todas estas herramientas implican tiempo bastante grande, y acá no podemos ver cuánto se demoran, pero bueno, vamos a ver cómo queda la pieza. Ahí estamos viendo todas las operaciones que realizó, las de acabado, y la de los agujeros. Bueno, este pues es el final del tutorial, espero que sea de ayuda, y pues haya sido lo suficientemente claro. Gracias.